Buenas tardes a los que nos sintonizan a esta hora, esto es Tu Opina CDN. La directora de la Oficina de la Defensa Pública advirtió que las detenciones de ciudadanos que se hacen en el operativo mixto violan los derechos de las personas debido a que ese tipo de acciones no está contemplado en el Código Procesal Penal. Ahora, Laura Hernández se refirió a los más de 4.900 personas detenidas en operativos por los cuerpos armados para fines de investigación sin la debida orden de un juez. Le podemos cambiar los nombres, antes eran redadas, ahora le llamamos operativos y le ponemos otros nombres, mucho más técnicos y bonitos, pero salvo que a usted lo detengan, porque existe una descripción de alguien parecido a usted que están buscando, alguien que cometió unos hechos y se parezca a cualquiera de los que estamos aquí, o incluyendo la directora, y me detengan, porque hay una persona que está siendo buscada con fenotípicamente parecida a mí, pero eso de detener a la gente para investigación sigue siendo una redada, que el Código Procesal Penal prohíbe las redadas. La funcionaria sostiene también que esta acción de las autoridades contribuye a incrementar el nivel de hacinamiento que existe en los recintos penitenciarios. Hernández habló al momento de presentar el informe de la cantidad de usuarios atendidos desde la creación del organismo que dirige en el 2003. Bueno. Dos, tres, son dos. Ahora mire lo que se suma. Ya empiezan los ataques. Ya empiezan los ataques. ¿Cómo califica usted esta advertencia de esta señora de que las detenciones en los operativos mixtos violan los derechos de las personas? Vamos a ver. ¿Apropiada o inoportuna? ¿Qué entiende? ¿Qué entiende por esta opinión de esta señora, la señora encargada de la Oficina de Defensa Pública? Ay, 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 ay. Ahora dice que viola el Código Procesal Penal. Dice que estos operativos son redadas, que aunque ahora tienen un nombre más elegante, más bonitico, pues son redadas. Y las redadas están prohibidas en el Código Procesal Penal. Vamos a ver. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas. Felicidades. Suba la voz. Sí, le habla a Giancarlo, pero yo le hago una pregunta a la sociedad. Giancarlo, no se oye. Suba la voz. Si quieren detener la delincuencia, deberían de seguir haciendo su operativo, porque nadie tiene la cara de delincuente, nadie tiene un carnet que dice yo ando en delincuencia. Yo considero que es operativo también, porque habitares que andan bien identificados haciendo delincuencia en la calle. Ahí está. Gracias, Juan. Si no lo detienen, para investigarlo. Gracias, gracias por tu llamada, Juan. Dame aquí, dame aquí. Felicidades, dígame. Tocayo. Buenas tardes, colega. Tocayo, ¿cómo está? Adelante. ¿Su opinión? Bueno, mi opinión con respecto a ese operativo. Yo estoy de acuerdo con él. ¿Alternada? Yo entiendo... ¿Alternada? Yo entiendo que eso es una violación. Porque cuando usted sale a la calle con una patrulla mita, es a buscar a alguien. No va a tomar a cada ciudadano que está en la calle, porque usted le ve la gana de que se ve sospechoso ya. Si usted agarra un ciudadano y usted ve que no tiene nada, ¿por qué llevarlo preso? ¿Por qué llevarlo preso? Es una falta de respeto al ciudadano. Gracias, gracias, colega. Gracias, colega. Buenas. Ya. No, ya, ya hay que... Buenas. Ya le dije, hermano, no puede coger media hora para llamar. Son unos minuticos porque hay mucha gente llamando. Buenas. Dame, Wilmer. ¿No tenemos? Ah, pero no eran tantas. Dame otra, entonces. ¿Tenemos otra? ¿Tenemos, Wilmer? Claro. No tenemos. Buenas. Buenas tardes. Dame un segundito. Buenas. Sí, dígame. Victoriano, buenas tardes. Dile que se espere. Dile que... Dos opiniones. Una con lo de Haití y otra con lo de aquí. Lo de Haití, pienso que esa gente está más unida que nosotros dominicanos. Porque en Haití solamente subieron combustible y mira lo que está pasando. Aquí una gente se roba un barrio, aquí una gente hace esto, aquí una gente hace todos los líos y sigue todo igual. Y no suben la canción toda la semana. Y con respecto de la funcionaria de la Defensoría Pública. Sí. No hizo ningún comentario sobre la delincuencia que nos estaban matando. Ahora la gente está actuando la policía. Sí, sí, señor. Así es, así es. Gracias por su llamada. Seguimos. Mire, la señal de WhatsApp es mala. No llamen por WhatsApp. La señal de WhatsApp no sirve. Se cae, se cae. Hoy no entiende. Buenas. Hola. Dame, dame. El tema, el tema de Haití. Sí. Lo que pasa es que Haití es un pueblo que está cansado de que lo saquen. Sí. Lo que está agotado de tanto maltrato. Sí. Tanto irrespeto. Y eso es producto de la medida que el gobierno adoptó con el Fondo Monetario Internacional. Sí, exacto. Increíblemente. Lo que pasa es que Haití, independientemente de su poco nivel de desarrollo, es organizado en eso en lo relativo a reaccionar por... Pero es verdad que eso, que Yanbertán Haití, que está atrás de eso, con la balaza. Se puede ser que hayan sectores, pero fue muy espontánea la reacción. Fue demasiado... Porque Yanbertán no le da tranquilo al presidente. Al presidente. Sí. Yanbertán siempre ha tenido su mano detrás de todo, pero no todo obedece a Yanbertán. Ya. Con relación al caso de las redadas, ciertamente el código no prevé ese tipo de acciones porque no se puede apresar a alguien sin una motivación previa. Sí. Es algo que debe estudiarse porque ciertamente hay que luchar contra la delincuencia, la criminalidad porque está acabando, pero usted tiene que cuidar el respeto a los derechos. Feli, quiero aprovechar para una denuncia. Sí. En el sector de las caobas no hay luz, llegó ahora mismo, no había luz desde las 2 de la mañana de ayer. Fue fresco. Y están dándole apagones de 14 y 16 horas. Ay Dios. Aquí no hay negocio que pueda subsistir. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Comienza a dique de 24 horas. Parece que la están prolongando para entrarlo cuando apunta a Catalina para manejarlo políticamente. Porque ellos entienden que en estos tiempos que no hay elecciones, ellos pueden golpear, maltratar y hacer de todo. Y el día de la elección es regalarle una fundita a una gente, una botella de ron de 500 pesos y comprarle el voto. Ay bendito. Eso es lo que se está dando en ese tiempo de muertos, de actividad electoral política. Ellos maltratan la ciudadanía y después para el día de la elección es dos días antes, date tres días de luz, entonces dale 500 pesos a la gente y comprarle el voto. Hay apagones en Haití, como aquí. ¿Cómo es? Hay apagones como aquí en Haití. Pero claro que sí. Aquí se dan, en Haití donde hay luz, la luz es más puntual que aquí. Hay más servicio en los lugares que hay de energía eléctrica, porque hay mucha parte que hay de energía eléctrica en Haití. Pero donde hay de energía eléctrica, el servicio es más correcto, es más puntual. Cómo no. Bien. María dice, gracias Odélis, dice que es inapropiado el operativo para recoger ciudadanos. Entonces, si el libro de tránsito ya no existe, a mil ciudadanos detenidos por día, parece un exceso. Necesitamos otro método para estos operativos o redadas. Es bueno que sugieran, ¿verdad? Los métodos. ¿A quién tenemos, Wilmer? ¿A nadie? Dime para coger uno aquí entonces. Buenas. Buenas. Dile que se habla. Dile que se habla. Sí, ¿quién nos habla? Sí, te habla de aquí, de Jimani. Ajá, adelante. Mira algo, yo quiero explicar algo. Que nada más no es combustible de Haití. Lo que está pasando también es que aquí unos dueños de fábricas de acero como los vicini se han querido adueñar del comercio en Haití, Haití, el libre comercio. ¿Me entiendes? Los vicini han quitado la exportación por tierra a Haití, conjunto con el presidente haitiano. Y estos son asuntos que Haití es libre comercio. ¿Me entiendes? Que esas son de las cosas que nada más hablan de la gasolina. A Juan Vicini le queman la casa, le queman hasta vehículo en Haití ayer. Ah, ajá. En Haití. Entonces, son las cositas que no se dicen por el apellido, por el vicini. Ah, pues. Pero cuántas cosas han pasado en Haití. Espérate, pero es un dato importante que tú has dado. Claro. Búscalo, mi Juan de Dícea y que mal casa Juan Vicini. Sí, muchas. Porque ellos nada más querían meter la varilla a Haití. Ya no dejan que ningún otro infeliz lleve hierro a Haití. Ahora quieren ser ellos que la metan toda por barco. Cuando Haití no tiene ni el muelle preparado para recibir la varilla. Ni para recibir nada. Entonces. Porque ellos fuerzan a eso. Porque ellos quedan con el comercio completo. Entonces, estas protestas en realidad no son aparentemente fortuitas y simplemente por una situación. O sea, se aprovechó, ¿verdad? El caos para atacar diferentes blancos. Me imagino. Buenas. Y buenas, Félix Vitorino. Le habla Fauta Araújo. La voz de Santo Domingo Norte. Los guarícanos. Tenemos dos temas. Lo de la cosa de Haití y las redadas. Es terrible lo que está pasando en Haití. Solamente clamando a Dios porque ellos no entienden. Ahí están las imágenes en pantalla. Félix Vitorino, le estoy llamando porque tenemos un apagón aquí en los guaricanos. No, pero espérate. Tenemos un apagón de esta tarde aquí en la dieta de los baking y los multi. Es de este que mande la luz, Félix Vitorino. Tenemos que rogarle a Dios y a los santos de Peritica. Para que de este mande la luz, Félix Vitorino. Es que es santo espiritista, Dios mío. Tenemos un apagón fuertemente en las comunidades. Gracias. Pero ¿y qué tiene que ver santo espiritista con apagón? Dígame. Santo espiritista no tiene que ver con apagón. Sí, no, Félix Vitorino. Lo que pasa es que de este eficiente. Si eso piensa lo que es un santo espiritista. Ya se están organizando protetas para que ellos no envían la luz. Porque están los colmaderos al grito. Están las amas de casa al grito. Están todo el mundo al grito. No hay energía y es un apagón tenso a cada rato. Entonces, tenemos que sería rogarle a Dios para que envíe la luz en el sector. No tienen totalmente apiado con los apagones. Y se van a organizar protetas para que ellos envíen la luz como ellos lo entiendan. Pero está bueno que le pase por estar y que es rogando. Los derechos no se ruegan. Se demandan. Se exigen. ¿Qué es de que es rogando ni rogando? Usted no paga su luz. ¿Qué es lo que usted está rogando? Si usted paga su luz. Es una cuestión de estar rogando. ¡Buenas! Buenas tardes, don Félix. Sí, dígame. Con el decreto de Luz Perón. Adelante, caballero. Con relación al problema de Haití, yo pienso que República Dominicana debe copiar de Haití. En Haití, el pueblo es el que manda. En Haití no le permiten a los políticos corruptos que hagan lo que ellos quieran. A República Dominicana que copie de Haití y que se tire a la calle. Porque aquí los políticos, los políticos hacen lo que ellos quieren. Perdón, perdón. Tú estás hablando como que esas protestas son continuas y permanentes. Tú estás poniendo ahora a Haití como el ejemplo de ciudadanía responsable, que ante cualquier atropello pues hay un reclamo. Eso no es verdad. Porque ¿cuántos años no tiene Haití dormido? Y alguien ha hecho de Haití lo que le ha dado la gana. Tú quieres que hablemos nada más con lo del terremoto. Tenemos, o sea, no es verdad eso que tú dices que Haití no se puede hacer lo que le ha dado la gana. No, no, eso ayer, eso fue un hecho fortuito. Fortuito y obviamente que dirigido. Pero ¿cuántos años no tiene Haití comiéndose la miseria que le imponen la clase gobernante? O los poderes fácticos. O el empresariado, ¿cómo se llama? El salvaje. Y no ha hecho nada. O sea, no es sistemático ese reclamo haitiano. No, no, no es verdad. No, no, no venga a colocar Haití como un dechado de virtud y como el referente. Eso no es verdad. Que son igual de masoquistas que nosotros. Lo de ayer fue un hecho que nos sorprendió a todos. Digo, lo del fin de semana. Buenas. Eso que usted dice es verdad. Oh, oh. Completamente de acuerdo. Es un abuso de los políticos llevar a los pueblos a los extremos. Exacto. Y a los extremos de hambre. Sí. De hambre. Porque cuando aumentan esos combustibles, usted, si necesita echarle gasolina al carro, saca de la comida, porque usted, si no es político o narcotraficante, no tiene ingresos extras. O pelotero. No, no es exactamente. O diputado. Y si es... Y si... Pero mire, esto que dice la doctora Laura. Sí. Ella tiene razón. No, eso es verdad. Porque si a mí me paran, como me han parado últimamente, por aquí, por la... Por la... José Contreras, por decir así. Sí. ¿Eh? Ellos me ven, ven aparentemente un hombre serio. Me han revisado el carro. Eso es lo que paran. Y me despachan. Eso es lo que paran, lo serio. Esos son los policías y los guardias. Pero a mí, me pararon un día como a las nueve de la mañana, y le vi una cara de tristeza a uno de ellos. Que le expliqué, le pregunté calladito. Y usted no se ha desayunado. Me dice, yo no he bebido ni agua. Le digo, mire, coja ahí para que se beba, aunque sea un jugo. Él no me pidió. Yo fui que le vi en el rostro el hambre a ese pobre militar. Y policía también. Te tocó un angelito, porque si es otro, te vuela. De lo poco que yo tenía. Te tocó un angelito ese día. De lo poco que yo tenía, porque yo todavía estoy trabajando, tratando de producir. Pero lo que dice la doctora, eso es verdad. Si no hay una parte de la fiscalía, usted no le puede incautar un carro. Usted lo puede retener ahí hasta que llegue la justicia representada por un ayudante fiscal. Porque anden ellos con un ayudante siempre. Imagínese usted, con todos estos retenes que hay, que hay calles donde hay 3, 4 retenes en 5 cuadras. También es verdad. Usted quiere saber, lo que están haciendo es molestando a la población. Y la población paciente, como somos nosotros. Pero es buena propuesta, señores. Es buena propuesta. Está bien, enunciamos el mal. Sí. Pero es buena también propuesta. Ok, Laura plantea, pero ¿qué propuesta das? Porque somos el país de los denunciantes. Pero no somos el país de la gente que propone. ¿Eh? Vamos, vamos, vamos a aportar. Vamos a dar ideas. Denunciamos los mal hechos, pero también vamos a ofrecer, ¿verdad? Vías de solución al país. Y cuando regresemos, espero que algunos de ustedes meten una propuesta frente a estas redadas. Frente a esta delincuencia. Que no afecta al ciudadano serio. Y cuando regresemos, vamos a ver.